Y nunca te volví a alcanzar. Bueno, muy bien, ya están nuestros estudios. Rodolfo Taglade, diputado nacional del Frente de Todos e integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Buenas tardes, Rodolfo, gracias por venir. Ya, como tal, Juan. Bueno, ¿qué opinión tenés al respecto de la Gestapo Macrista? Y sobre todo, no quiero dejar de consultarte si crees que va a tener consecuencias efectivamente, porque si hay algo que no está ocurriendo a nivel judicial, pese a las enormes pruebas, al enorme material probatorio que hay en las distintas causas, son consecuencias judiciales, ¿no? Sí, te diría que lo que más me preocupa es la falta de consecuencias políticas. Judiciales, por supuesto, que me interesa, pero como soy abogado, entiendo de esto, sé que no es algo que se vaya a dar, claro, de manera inmediata. A mí me preocupa más que la política no tenga reacción frente a esto, digamos, y fundamentalmente junto por el cambio. Es decir, no hay un mínimo de racionalidad para entender que esto es absolutamente inasentable en democracia. No hay ni siquiera... María Eugenia Vidal está absolutamente callada hace días y ahí había dos ministros de ella. Un viceministro de Justicia, un intendente de la máxima confianza, un senador provincial de máxima confianza. Me parece muy difícil que María Eugenia Vidal desconociera esa reunión y desconociera todavía, tampoco le creo, si ella dice que desconocía que estaba el cableado, digamos, ¿no? Me parece que hay un nivel de responsabilidad muy importante de esos dirigentes de la política en general que tiene que salir a dar un paso al frente, digamos. Después la justicia sabemos cómo es, un día avanza, el otro día retrocede. Para eso necesitamos una reforma integral, pero en la política me parece que tenemos que dar un paso al frente en este tema, ¿no? Es demasiado grave lo que pasó. No solamente el video de la Gestapo, es decir, todo lo que pasó en materia de escenaje. No, la Gestapo viene a confirmar que claramente no era contapropismo para empezar a hablar y que además no era solo Mauricio Macri, evidentemente, la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a través de su ministro de Trabajo, de mínima, ejecutaba también su propia mesa judicial. Bueno, me imagino que uno de los, seguramente dos de las personas que deben estar más abochornadas en este momento son Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Está bien que tienen la cara de roca, pero me parece que deben estar un poco preocupados porque dos días después, tres días después, de que ellos dijeron que Sebastián de Estefano no tenía absolutamente nada que ver con el espionaje, que la gente, los agentes de calle que muchos reportaban de manera directa a Estefano, se cortaban solos. Bueno, después de eso aparece un video en donde Sebastián de Estefano está haciendo justamente lo que los camaristas dijeron que no hacía, conducir una reunión para avanzar judicialmente contra, en este caso, un sindicalista, preconstituyendo pruebas, en realidad falsificando pruebas, armando pruebas, y además grabando la reunión. Entonces, Llorens y Bertuzzi, que por eso vamos con la bicameral a pedirle juicio político, digamos, al Consejo de la Magistratura, porque es un fallo absolutamente canallesco, pero ahora, me parece que yo tengo una cierta esperanza, es verdad, soy un poco... Ingenuo. Ingenuo, en que la casación que tiene que revisar eventualmente el fallo de Llorens y Bertuzzi, sí esté condicionada por las imágenes, digamos, de alguna manera. Más allá de que esto no integra la causa todavía, me pareció muy interesante lo que hizo de Llorens, y ya pidió toda esa información, más allá de que la causa está tramitando de momento en La Plata. De Llorens y la pidió porque tiene la causa de la mesa judicial macrista. No, de Llorens y tiene el espionaje que antes tramitaba en Loma de Zamora, la causa de Incardona, esa causa está en... Lo Super Mario Bros. Exacto. Que es básicamente el corazón del espionaje. Yo creo que todas las causas, todas, tendrían que centralizarse en una sola. Como no va a pasar que sea alguien que no fuera de Comodoro Pi, me inclino porque todas se centralicen en el juzgado de Martínez de Giorgi, que es la que tiene la causa más avanzada, ¿no? Y con el procurador de la provincia de Buenos Aires, ¿qué se hace? Bueno, mirá, el procurador va a ser citado por la bicameral. Esto ya te lo adelanto. Vamos a citar en un cronograma... Estamos hablando de Julio Contegrán. Exacto, Julio Contegrán. La bicameral va a ser un cronograma de citaciones. Hoy nos reunimos para acordar el plan de trabajo. Vamos a tratar de terminar las citaciones en enero, pero vamos a tomarle declaración a todos los participantes de la mesa, de la reunión, empezando por los empresarios, después vamos a seguir por la política, es decir, los dos ministros, el viceministro, el senador y el intendente de La Plata, y después vamos a citar a Federico Salvay, que era el jefe del gabinete, o sea, el jefe de estos ministros, a la entonces gobernadora y a Julio Contegrán. Porque de la reunión, con claridad, surge que hay todo un armado judicial que, por supuesto, comprende a la gobernadora, a todo su gabinete, a la justicia, a Contegrán, y a la justicia federal también, porque la causa que estaban armando ahí contra el Pata Medina termina en un juzgado federal. No sé si pasó por la justicia provincial antes, pero evidentemente ahí había un protagonismo de Contegrán, aunque no estuviera en la reunión, porque el propio Villegas... No podía, no hay forma de que Contegrán desconociera todo esto, sobre todo juzgando el accionar posterior a esa reunión del propio procurador. Es que, claro, viendo hoy la suerte que tenemos, digamos... Hay algunas cosas dispuestas a decir que también eran cuentapropistas los integrantes de esta reunión. Y me parece que puede haber de todo. Lo que sí estoy seguro es que van a negar, digamos, que supieran que se estaba grabando. Cosa que es muy difícil, muy difícil de creer. ¿Qué cosa, perdón? Van a negar, Vidal, Contegrán, Salvay, los ministros que participaban de la reunión, van a negar que sabían que estaban siendo grabados por la AFI. Por lo menos, en el caso de Vidal, Salvay, me parece muy difícil porque que entre un equipo de la AFI a instalar ese cableado en un edificio de la provincia, como es el Vapro, no me cierra para nada. Pero bueno, vamos a ver qué dice la gobernadora. De todos modos, nosotros lo que buscamos... Todavía no dijo nada la gobernadora. Sí, vamos a ver qué dice la bicameral, si va, porque la verdad que cuando hemos citado a personajes importantes, no han ido. Entonces, vamos a ver si va a la bicameral. Pero de todos modos, lo que me parece importante destacar es, nosotros como la subcomisión que va a investigar este tema, nos vamos a concentrar en establecer qué hacían los tres agentes ahí. Todas las declaraciones que vamos a tomar, inclusive los de la reunión, la de Vidal, la de Salvay, la del propio Contegrán, buscan establecer qué hacían los tres agentes ahí. Si fueron convocados por la gobernadora, por el procurador, si... Lo que pasó después está bastante claro. Armaron la causa, lo metieron en Cana Pata Medina, está bastante claro. Hay que ver cuáles fueron los... digamos las... las cosas en las que intervinieron los agentes. Rodolfo, ¿qué opinión tenés respecto de lo que sucedió con Hugo Alconá de Amón en las últimas horas? Para quien no lo pudo ver, el propio periodista del Diario de la Nación tuitea un párrafo de su libro, La Raíz, publicado en 2018, donde se contaba, medio a la ligera, muy al pasar, los detalles de esa misma reunión. Y en el día de ayer, el propio periodista de la Nación comparte una fotografía de la reunión de la denominada gestapo antisindical, diciendo, ya se identificó al último de los integrantes de esa reunión, Ricardo Alconada, que casualmente, o no tan casualmente, no lo sé, es familiar de mi padre. Bueno, la senadora Juliana de Itulio fue bastante categórica al respecto y dijo, va a tener que dar explicaciones al respecto. ¿Qué opinión tenés vos? Bueno, ella dijo eso y Falopea, la mezcla de Fopea y Adepa, Falopea, salió a atacar, a decir que era un ataque a la prensa independiente. A mí me parece que es un ataque a la inteligencia, es un insulto a la inteligencia lo que hace Alconada. que es un vivo. Él estas cosas las guarda para ganar plata, no para hacer prensa, para hacer periodismo. Ese libro, en ese libro, evidentemente, la verdad, él puso todo sobre la mesa. En ese libro, él recibió la información de su tío, de lo que había pasado en esa reunión. Hace tres años, el único que sabía que había, fuera de los participantes, que sabía lo que había pasado en esa reunión, era hubo Alconada. Lo puso en el libro, lo adelantó, no se animó a ponerlo y ahora se hace la víctima. Yo creo que tiene perfecta, es perfecto el planteo que hace Julián Aditulio. Que vaya y que dé explicaciones a la justicia. Si en la justicia se va a amparar en el derecho que tiene a no revelar su fuente, es otro tema. Es otro tema, eso será su, será un criterio del juez, eventualmente, tomarlo o no. Pero la verdad que lo que plantea Aditulio es impecable. ¿Qué dé explicaciones de cómo se fue eso? De por qué sabía lo que hoy estamos viendo. ¿Por qué se hace el fiscal moral de la República desde un pedestal que te digo es una mentira porque yo fui víctima de Alconada Mon. Yo fui víctima de Alconada Mon. ¿Por qué? Porque escribió una nota, mejor dicho, firmó una nota que se la escribieron en la AFI, que se la escribieron en la AFI o se la escribieron en otro lado, diciendo que yo estaba siendo investigado por Claudio Bonadio porque había hecho una denuncia contra Mesikovsky, ¿te acordás de Mesikovsky? Jaime Mesikovsky, sí, claro. El primero que denuncia a Mesikovsky, de la AFIP, el primero que denuncia a Mesikovsky fui yo en marzo de 2016. Ahí se inicia una causa, termina lo de Bonadio y Bonadio resuelve cerrarla y Alconada escribe, firma una pavada que se le escribió otro, mintiendo sobre mí. Pero más allá de eso que no me interesa el tema, digamos, este, este señor se para en una posición de fiscal moral de la República señalando a todos y en particular a la política. De hecho, el libro es que la política y la corrupción es la raíz de todos los males y resulta que él cuando ve un caso de corrupción flagrante se calla la boca. Se calla la boca, no dice nada, no muestra absolutamente ninguna carta y ahora se viene a hacer el que tiene la primicia. Bueno, está publicado en el libro eso. No está publicada la reunión, está publicada algún día se sabrá pero no pone. Exacto, yo lo que decía ayer es que a mí lo que me llama la atención particularmente y lo digo como comentario de opinión y cada uno puede tener la opinión que quiera al respecto es que me da la impresión que esa misma información si llevara adelante la letra K probablemente hubiera sido tapa de los diarios durante varios días seguidos y si hubiera sabido con lujo de detalles y no en un párrafo al pasar. Mirá Juan no vayamos a los K vayamos a periodistas como vos vos escribías una cosa así y te mataban Majul Leuco en fila te atendían todos toda esa mafia entonces que no se vengan a hacer que vaya a dar explicaciones para mí tiene que ir a dar explicaciones después que se presente y diga yo estoy amparado por la constitución por las leyes no voy a revelar mi fuente pero que todos sepamos que estos señores se guardan las cosas no le informan a la sociedad en tiempo y forma y ahora viste pretende encima capitalizar lo que está pasando porque dice que yo lo adelanté no, no adelantó Rodolfo hay posibilidades que Mauricio Macri no conociera de todo este entramado de espionaje ilegal de armado de causas y o todo esto se pudo haber montado bajo el desconocimiento del propio presidente de la nación digo, convivencia con fiscales con jueces con el propio procurador de la provincia de Buenos Aires con los propios medios de comunicación en muchísimos casos con la agencia federal de inteligencia con la participación del gobierno de la provincia de Buenos Aires la verdad que no hay ninguna posibilidad que no supiera de estas cosas pero no porque era el presidente estos criterios que tienen en Comodoro Pi para acusar a Cristina no, Cristina era presidente era jefa de la ciudadanía ilícita porque era la presidenta porque era la presidenta y tenía que conocer lo que pasaba en la licitación de Chuele Chuel en una licitación no sé del asfalto de Chuele Chuel digo Chuele Chuel porque es mi pueblo ok para no no herir sus actividades y a Macri no a Macri o ni siquiera Macri a Gustavo Arribas a Silvia Magdalán y a Sebastián de Stéfano le dicen que no conocían lo que pasaba abajo ahora yo te voy a decir algo Juan respecto de esta reunión puntual y del objetivo de la reunión en la misma semana de esa reunión lo tuiteó Mariano Recalde hace dos días el presidente Macri lo trataba de mafioso a Héctor Recalde trataba de mafia a los abogados laboralistas a la industria del juicio a los jueces del trabajo todo era una mafia para Macri 10 días antes de eso se había reunido con Marcelo Villegas el de la Gestapo y Gustavo Arribas en su despacho como lo mostró el ministro de justicia Martín Soria en sus redes sociales y tenemos pero infinidad de 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 ejemplos de cómo armaban causas contra los sindicalistas ya se presentaron algunos en 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 la comisión bicameral el domingo me contás más porque el domingo va a estar el domingo te cuento el domingo te cuento Axis Communication la empresa la empresa no es la de Caputo es la empresa que es dueña del equipamiento con el que se filmó eso el único cliente institucional en Argentina que tiene Axis Communication es el municipio de Vicente López y en el momento de esto el presidente del banco provincia del grupo banco provincia era Jorge Macri con lo cual ahí hay algo que investigar él